Y nos vamos a Pulima ¡Vamos saltando arriba! ¡Eso! ¡Cantabaquitos de mi tierra! ¡Anda huayas a Pulima, Coco Asma! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde están los apurimeños? ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Y suena que suena! ¡Saltamos, saltamos! ¡Para ti con cariño! ¡Ecita nomás, decita! ¡Ja, ja! ¡Cantabaquitos de mi tierra! ¡Cantabaquitos de mi tierra! ¡Ey, ey, ey! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Con los caballitos de mi tierra! ¡Apulima! ¡Cantabaquitos de mi tierra! ¡Aquí traigo carnavales! ¡Aquí traigo carnavales! ¡Los que quieran que se goce! ¡Los que quieran que se goce! ¡Vamos arriba! ¡Los cansados a sus casas! ¡Sacos largos a sus casas! ¡Los solteros a la calle! ¡Los solteros a la rueda! ¡Vamos arriba! ¡Los solteros a la calle! ¡Los solteros a la calle! ¡Los solteros a la calle! Chicos y cantamos Cinco por ocho, cuarenta Cuarenta cholas yo tengo Contigo cuarenta y uno Tu hermanita cuarenta y dos Con tu hermanita cuarenta y dos Cinco por ocho, cuarenta Cuarenta cholas yo tengo Si se muriera mi suegra Quedaría treinta y nueve Con treinta y nueve me quedo Juego por arriba, eso Eso, juego por arriba Se alcanzaron chicas Y así estamos empezando Claro que sí Eso, vamos a teatro, se mató, se mató, se mató, se mató, se mató, arriba Vamos casi Así se baila Y yo te di mi corazón Te entregué mi corazón Quisí saber que tú eras Y yo te di mi corazón Te entregué mi corazón Quisí saber que tú eras Y yo te di mi corazón Has herido mi corazón Has lastimado mi corazón Y yo lo hiciste A mi corazón Vamos arriba Has herido mi corazón Has lastimado mi corazón A ti que yo lo hiciste A mi corazón Has herido mi corazón Vamos arriba Y yo te di mi corazón Y yo te di mi corazón Y yo te di mi corazón Agüita, agüita Agüita, agüita Y yo te di mi corazón Te entregué mi corazón Y yo te di mi corazón Y yo te di mi corazón Has lastimado mi corazón Ha lastimado mi corazón A ti que yo lo hiciste A mi corazón Y yo te di mi corazón Y yo te di mi corazón Me equivoqué, me equivoqué Al entregarte en mi corazón A mi mucho lo hiciste A mi corazoncito Me equivoqué, me equivoqué Al entregarte en mi corazón A ti mucho lo hiciste A mi corazoncito ¡Vamos arriba! ¡Ok, salve! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Muchas, muchas! Mi transmita ya llegó, ya llegó Y está bailando con tierra Mi tránsita ya llegó, ya llegó, ya está bailando con tierra Ya canto, bailando, ya se acerca a mi lado Bailando, chupando, con su cerveza en la mano ¡Vamos arriba! ¡Chinas! Mi tránsita ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya está bailando con tierra Mi tránsita ya llegó, ya llegó, ya está bailando con tierra Está bailando, bailando, chicas, bota Está bailando, bailando, ya se acerca a mi lado ¡Vamos arriba! ¡De esta chiquita y guitarra! ¡Con su chacuy-cuy! ¡Vamos arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Familia de la Cruz! ¡Familia de la Cruz! ¡Tengo moms! ¡Vamos ya, eh, eh! ¡Vamos, vamos, 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 en la Cruz! ¡Para va leer, la Cruz! ¡Para va a letrar! ¡Para la Cruz! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva el santo! ¡Jijip! 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 ¡Que tome, que tome! ¡Pasto lleno! ¡No va tomando nada!